Luego de probar el café instantáneo oleofilizado Bells, surge una pregunta. ¿Cómo un café de tan buen sabor tiene tan buen precio? ¿Será que el contador se quedó dormido por no tomar café? ¿O quizá quien fundó la marca pidió nunca cambiar el precio? Bueno, mientras lo averiguas, ¿por qué no seguir disfrutando? Bells, productos que te hacen cerrar los ojos y que puedes comprar a ojos cerrados. De venta exclusiva en Plaza Bea y Vivanda. ¡Gracias!